Más cosas, seis nuevos embajadores del vino. La mayoría mujeres se van a dedicar desde ya, desde hoy, a difundir con más pasión, si cabe, las bondades del consumo moderado del vino y de los valores culturales vinculados históricamente a él. De este modo, desde hoy, ya cuentan con su mandil y también Tastevín de embajadores del vino, Pepa Bueno y Ana Terradillo, Sonsoles Ónega, que dirige el espacio, ya es mediodía, en Telecinco, o la periodista del Mundo Deportivo, Cristina Cubero. Junto a ellas se han compartido esta emotiva distinción Julián Velasco y el director de los desayunos de Televisión Española, Xavier Fortes, así como la cantante y compositora Miriam Rodríguez, conocida por su paso por el programa televisivo Operación Triunfo 2017. El acto, además, fue dirigido por la también periodista Olga Viza, el director de la feria, Manuel Julián, el presidente de la Diputación y también de FENABIN, José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, tampoco faltaron a la cita. Hoy celebramos uno de los actos más importantes de FENABIN, es el reconocimiento de embajadores del vino. En realidad hablamos de embajadoras, porque son cinco mujeres frente a dos hombres. Son personalidades del mundo de la comunicación, de la cultura, que se han caracterizado por su amor al vino. Y nos hace mucha ilusión hoy reconocer a Pepa Bueno, a Sonsoles Ónega, a Patricia Cubero, a Miriam Rodríguez y a Ana Terradillos, y también a dos hombres muy conocidos en el mundo de la comunicación, como son Xavier Fortes y Julián Velasco. En definitiva, el embajador, las embajadoras del vino, son aquellos personajes que hablan bien del vino, que venden por el mundo sus excelencias y que ayudan a difundir una buena imagen de FENABIN y también a mejorar el consumo interior, especialmente entre las mujeres y los hombres. Lo necesita España y lo necesita Castilla-La Mancha. Somos productores de vino, pero consumimos poco vino. Y con estas personalidades lo que hacemos es difundir las excelencias del mundo del vino y, sin duda, los aspectos positivos que tiene para las relaciones sociales y también, como no, para la salud cuando se consume moderadamente. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.